Hola a todos, mi nombre es Diego y en este video vamos a integrar las pruebas digitarias usando Travis CI Entonces, esta es la primera parte, como hacer, integrar las pruebas digitarias en el proceso de integración continua Para integrar Travis con GitHub o cualquier otro, por ejemplo, GitLab o BigBucket es muy fácil Solamente hay que agregar el repositorio y en otra pestaña abrir Travis Entonces, nos vamos acá a la parte de Settings, a manejar los repositorios de GitHub Y acá Travis nos va a pedir confirmación para acceder a nuestros repositorios Entonces, acá podemos seleccionar todos los repositorios o solamente un repositorio de la lista Y acá podemos elegir a cuál repositorio vamos a darle acceso a Travis Le damos a probar e instalar Y eso es todo lo que hay que hacer para tener integrado Travis con GitHub Y bueno, igual que... Ah bueno, acá hay otra parte que es este status del build Que lo habrán visto seguramente en varios repositorios Esto puede tener cobertura de projetarias, Code Climate Para ver el... Que tamaño tiene ese código Esto es muy fácil de hacer Solamente hay que ir... Aquí al... Donde tenemos nuestro repositorio Y... Aquí donde está el... El logo del... Del bit La imagen del bit Le hacemos click Y copiamos esta URL Después de esta URL Se la ponemos aquí en el README La pegamos Aquí en la parte de build status Eso es todo lo que hay que hacer para tener, digamos, este... El resultado del build aquí en GitHub ¿No? Entonces, eh... Vamos a ver qué se necesita para... Para configurar de forma automática las pruebas unitarias En este proceso de integración continua Entonces, es muy fácil Es bastante parecido a GitLab Primero se especifica el lenguaje La versión Que es lo que hay que correr antes de cada ejecución En este caso solamente es el composer, update y install Si queremos recibir notificaciones o no, cuándo Qué directorios vamos a guardar en caché Esto es importante Porque, por ejemplo, el generar la carpeta vendor Tarda mucho tiempo Y eso va a hacer que todos los builds se tarden mucho Entonces, es importante tener esto en caché Para que las siguientes ejecuciones sean mucho más rápidas El script para ejecutar las pruebas unitarias Y donde queremos recibir las notificaciones Igual que con GitLab, ¿no? Entonces, acá vamos a forzar un error Igual que hicimos antes Con GitLab Entonces, esta es una clase que extiende de animal Que tiene un método que es público Vamos a volver a este método privado Para forzar el error Privado Y vamos a subir este cambio a GitHub Entonces, como les decía Yo siempre comparo los archivos antes de subirlos Para tener más control Vamos a agregar esto Ponerle un mensaje Bueno, acá está haciendo el video en inglés Así que ya teníamos cambios Pongo el mensaje en español Aquí Y lo subimos a GitHub Entonces Aquí, ¿no? A ver Y nos vamos luego acá a Travis Travis va a hacer las pruebas por nosotros Correr las pruebas automatizadas Aquí en la parte de Los pruebas que están corriendo Ahora hay uno en la cola Que es el que acabé de subir Forzando un error Es este commit El proceso está en la cola Y comienza a correr Entonces Aquí mientras corre Que esto igual va a correr rápido Porque ya está en caché Yo les puedo mostrar acá El problema que les decía Que tiene Travis Que uno empieza con Una cantidad limitada de crédito Y que a medida que la va utilizando Cuando ya termina Se le gastan los créditos Uno tiene que pagar Entonces eso fue lo que no me gustó De Travis Que bueno Y por eso preferí usar Jenkins Que bueno No tiene estas restricciones De De qué cantidad de ejecuciones Tiene uno por mes O cantidad de ejecuciones En general Entonces En mi caso Por eso fue que Decidí utilizar Utilizar Jenkins Y aquí ya tenemos el error Que nos dice Que este método Tiene que ser público Entonces vamos a cambiar aquí A público Y así le damos tiempo A Giza Para que actualice El status Del build Que se toma un momento Para actualizarlo Vamos acá Y bueno Aquí como yo solamente Que solamente es un archivo Y es una palabra que cambié Voy a comitear Y agregar al mismo tiempo Entonces Resolviendo el error Y No lo voy a hacer push Todavía Hasta que No tenga El status El cambio de status A ver Vamos a ver Si esto ya actualizo El status Acá ya Tenemos el status Que falla Falla Entonces Vamos a corregir esto Aquí Y le metimos la clave Este Lo que pasa es que Acá estaba Como casi no uso GitHub Yo uso más GitLab Porque me dejan tener Repositorios Gratis Sin pagar Entonces No le configure todavía La llave Pública A esto Vamos a Ahí está Sí Listo Y Vamos a ver De nuevo acá En Travis Que va a correr De nuevo El proceso Vamos a ver acá Está el proceso En la cola Resolviendo el error Esperando para Ejecutarse Y bueno Eso digamos Es todo lo que Hay que saber Con Travis Y GitHub Es bastante sencillo La verdad Pero el problema Que tiene es que Bueno Tiene un límite Y bueno Cuando se alcanza el límite Hay que comenzar a pagar Entonces es importante Tener eso en cuenta Para ver si Que herramienta Vamos a utilizar Para generar Nuestro proceso De integración Continua Ahora el proceso Tendría que correr Más rápido Porque está Ya la carpeta En caché Ah bueno Y también Ustedes pueden Configurar Travis Con GitLab O con Bitbucket O con cualquier Otro Herramienta Que tengan Para versionar Aquí ya Trajo De caché La carpeta Vendor Y ya tenemos Que el proceso Termino De forma satisfactoria Entonces Esto tendría Que cambiar Esto igual Como le decía Esto acá Lo cambia rápido Y luego le tiene Que informar A GitHub El cambio Pero esto Toma digamos Un momento En actualizarse Ah Todavía no ha terminado El proceso Aquí como Yo sé que Termino con éxito Porque bueno Ya vi el resultado De las pruebas Que no falle ninguna Es la única validación Que tenemos ahora Las pruebas unitarias Y esto Ya lo actualizo Acá Y entonces No sé si Ya lo actualizo También acá Vamos a ver Así podemos ver Listo Acá ya está Otra vez El resultado De la discusión En verde Y bueno Eso es todo Digamos Lo que hay que saber Con Travis Bueno Muchas gracias Por su tiempo En el siguiente video Les voy a mostrar Cómo hacer lo mismo Pero con Yankees También paso a paso Es todo por ahora Muchas gracias Hasta luego